¡Suscríbete! Pero espero que al menos hayas vuelto con algo útil Yo también lo espero Venga, os enseñaré lo que trama Odin Esto es lo que más le importa Más que el mismísimo Ragnarok Esta máscara ¿La reconocéis? ¿Ese trasto? Es un callejón sin salida Llevo perdiendo el tiempo con eso desde que le conozco Y la verdad, creía que los gigantes solo se estaban riendo de él Vale, ya No Te equivocas, Mimir La máscara no es falsa Los gigantes no la hicieron Y solo algunos la atisbaron en sus visiones No conocían su origen Pero algunos creían que era una forma de poder Contemplar los secretos de la creación ¿Es un oráculo? Más, mucho más Imagina Entrar en comunión con una fuente de conocimiento infinito Odin Me torturó por esto ¿Tú qué piensas? ¿Te suena? No Es una obsesión que nunca compartió conmigo Pero sí sé esto Incluso cuando Odin dice la verdad Sus propósitos son traicioneros En cualquier caso Es un error dejar que nos distraiga Nos centramos en Heimdall o no Cambiaremos nuestro destino De otra forma Entonces me vuelvo a Vanaheim Si no vamos a luchar contra Odin en su terreno Debería ayudar a mi hermano a plantarle cara Iremos con ella cuando podamos Padre Voy a estudiar mis notas sobre la máscara Para ver si se me ocurre un plan Pero si quieres ir a cualquier sitio Te acompaño Y oídme Todos Lamento de verdad el modo en que me fui Sabéis que nunca os haría daño a ninguno a propósito En fin Supongo que estas cosas pasan Cuando puedes convertirte en oso Por accidente ¿Me... ¿Me perdonas entonces? Claro Atreus Sabemos que no querías hacer daño ¿Sindri? Sí, claro Ya se me pasará De acuerdo Os lo agradezco Y ya que estamos Espero que me podáis perdonar Por no hacer más Durante el ataque de los infernales Las reservas que se puedan tener contra la violencia No deberían aplicarse cuando atacan tu propio hogar Y menos si se trata de abominaciones no muertas Pero tomé un escudo Y no una espada Hiciste bien en regañarme por eso, viejo amigo La próxima vez que sea necesario Estaré preparado Bien dicho, Tyr Seguro que es así Puedo afilar celacha Si quieres Soy afilador En cuerpo y alma Después de todo Sigue siendo una belleza La habitación de prensa La habitación de prensa es tan exuberante Y relajante Soy poco de la lengua Hermano, antes de ir a ver a Freya ¿Hay algún otro asunto del que quieras ocuparte en otro reino? Seguro que el chaval estará encantado de ayudar ¿Por qué? Corazón de prensa es tan exuberante en la lengua ¿Te has decidido ya? ¿Y el chico? ¿Hombretón? ¿Y el chico? ¿Y el chico? ¿Y para el chico? ¿Te has decidido? 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 ¿Estás bien? Sí. Hace falta algo más que una horda de cadáveres roehuesos para acabar conmigo. ¿Qué iba a hacer? ¿Pasearme con una venda en la cabeza suplicando atención? ¡A mí me machacó! ¡Un oso! ¡Hombre! ¡Machacar! ¿Qué iba a hacer? ¡Gracias! 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 ¿Algo para el chico? Bueno, ¿qué va a ser? Oye, espera. Estamos contigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La gran pasión de la vida de Odín. Cruzó el océano ardiente de Aegiris e internó en el corazón de la mismísima matrona Silente para encontrarlo. Perdió a toda su tripulación, pero, según él, mereció la pena sobradamente. Nuevo padre. Nueva madre. Nuevo hijo. Eso. Contamos lo que vi. Dimos poder a sus mentiras. Como buenos cuelos. Como buenos espías. ovanad behavior. ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Gracias! Vamos a Vanaheim. Genial. ¿Iremos a ver a Freya? Sí. Me alegra poder ir esta vez. ¿Qué pasó la última vez que estuvisteis en Vanaheim? Aún no sé cómo conseguiste que Freya dejara de intentar matarte. Fuimos a su aldea para romper el hechizo de Odin. Una vez libre, aceptó que yo no era su enemigo. También te perdiste algo muy gracioso cuando a Brock lo levantaron por los aires en el campamento de Freyr. ¿Conocisteis a Freyr? ¿Cómo es? Distinto a su hermana. Le falta su convicción. Cierto. Pero le cuesta menos perdonar. Y es un inútil como líder. Pero tiene el corazón en el sitio adecuado. Te caerá bien. ¡Hala! ¡Qué bonito! Y... eh... mojado. Además de peligroso. ¿Más peligroso que Hel? El campamento está a la derecha. Sin prisa, ¿eh? El chico no ve un reino nuevo todos los días. Al campamento de Freyr. Veamos cómo les ha ido a los Vanir en nuestra ausencia. Ojalá Freya esté bien. Sabe cuidar de sí misma. Pero igual vamos a ir a verla. Las fuerzas de su hermano no son numerosas. Y estoy en deuda con ella. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Kratos. Atreus. ¡Qué grata visita! Inesperada pero grata. ¿Nos conoces? No es posible. ¿Es quien yo creo? Maldito zorro astuto. Casi me alegro de verte, y para variar en forma humana. O casi. Veo que te separaron la cabeza del culo. Puede que así aprendas a no ser un salido borrachuzo mentiroso. Él tenía mucho más de cerdo que yo. No sé quién eres. ¿No reconoces tu propia obra? ¡Hildys Bini! ¿Recuerdas cuando conocimos a Freya en el bosque? Cuando yo... Siento muchísimo lo ocurrido. El jabalí de Freya. Soy su consejero. Y amigo. Aconsejaba a los Vanir. Y sí, en mi exilio a Midgar quedé atrapado en mi forma de jabalí. Y me disparaste. Porque yo se lo dije. No. Flecha mía. Fallo mío. Os perdono. Vanaheim necesita nuestra ayuda. Incluso... La de Mimil. Venid. Pero... A ver dónde apuntas con esto. Con esta forma mi piel no es tan gruesa. Partimos cuando estéis listos. ¿A dónde vamos? Necesito un favor. Os lo explicaré de camino. ¿Dónde está Freya? Vino aquí a ayudar a su hermano. Lidera la partida de búsqueda de Freyr y Bigbeer. Han caído en manos de los Eingeriard. ¿Cómo ha ocurrido? Una emboscada. Su presencia se ha intensificado desde que os fuisteis. Para empeorar las cosas, los lobos celestiales llevan días desaparecidos. O al menos eso creo. Es difícil calcular el tiempo sin una luna en el cielo. No hay luna. Como en su santuario. ¿Su santuario? Es una larga historia. ¿Quieres que los busquemos? Os estaría agradecido. Somos muy pocos. Y nadie mejor para ayudar a Skull y Hattie que otro gigante. Muy bien. Freya dijo que podía saber qué pasó. No está nada mal. Lleguid por aquí y encontraréis su guarida. Buena suerte. Y no ataques a los jabalíes. ¿Crees que me habrá perdonado de veras por dispararle? Créeme, chico. Si el viejo gorrillo hubiera cabreado contigo, lo sabrías. ¿Qué pasó entre vosotros dos? Lo normal. Falta de comunicación, lealtades enfrentadas, promesas rotas. Nada que deba preocuparte. No estoy preocupado. Tengo curiosidad. La curiosidad está muy bien. Igual que la intimidad. Vale, vale. Entendido. Cuidado. 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 ¡Decena al fuego, Fatuo! ¡Eso! ¡Ha funcionado! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡En la flecha tal vez! ¡Cuidado! ¡Flanco derecho! ¡Auca! ¡Auca! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cambiando! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! A por más botín, ¿eh? Vi una forja en el campamento de Freyr. ¿Ha estado Brock ayudándole todo este tiempo? ¡Ah! Aún no conoces a Lunda. ¿Quién es Lunda? Una vieja conocida de los hermanos Uldra. Es la Herrera de Freyr. Forja armas y armaduras para lo suyo. ¿Quién es Lunda? Ten cuidado, Atreus. ¿Qué? ¿Por qué? Es muy... amistosa. ¡Ah, tonterías! El chaval es demasiado joven para su gusto. ¿Qué? ¿Sabes, chico? Esta excursión a Vanaheim significa que ya has visitado los Nueve Reinos. Ah, pues creo que tienes razón. No muchos mortales pueden presumir de semejante hazaña, ni muchos dioses. Ni siquiera tu padre ha pisado aún, Asgard. Y no tengo prisa por hacerlo. Hildysbini dice que tanto Freyr como Bigbeer fueron capturados. ¿Bigbeer es el elfo de la luz que quería saber más sobre aquella biblioteca en Alfheim? Eso es. Un erudito exiliado casado con una guerrera. ¡Veila! ¿Por qué se exilió? Tendrás que preguntarle a él lo que pasó, pero imagino que su misión con Veila para unir a su gente no fue... bien vista. ¿Veila es una elfa oscura? Sí. ¡Hala! Pues... ahora tengo más cosas. Espero que esté bien. Barricadas a ingeriar. Sí, una mala señal. Se han adentrado más en la jungla desde nuestra última visita. ¡No! ¡Hauka! ¡Encuentra a Anoken! ¡Fortalece las cosas esas! ¡Hauka! ¡Cuidado! ¡Hauka! 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 ¡Ha caído! ¡Hauka! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bulferlof! ¡Qué espectáculo! Mimir, nos contaste que el Ragnarok comenzará cuando Skull y Hattie atrapen el sol y la luna, ¿verdad? Dije que estaba predicho, chaval. Es una profecía. Y tras estar con las Nornas, ya he tenido profecías de sobra. Pero Finn aún cree. Por eso habrán robado la luna a los Eingerian. Intenta evitar el Ragnarok. O se está preparando para él. Libra una guerra subsidiaria para distraer a sus enemigos. Sí, también puede ser. Ahí se tiene fomento que exist. ¡Gracias! 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 Los Engeria tuvieron algo que ver según el santuario de Skol y Hattie. Si no recuerdo mal, consiguieron meter la luna en una caja. Pero no decía a dónde llevaron la caja. Ya, es el problema de usar una profecía como guía, ¿no? No nos sobran los detalles. Hay un campamento de guerra en la aldea cercana. Un fuerte para proteger su botín. Probaremos allí primero. Además de Hilgisbeer y los elfos, ¿quién más es parte del ejército? ¡Oh! No es que sea un ejército. Aunque Virgir era un soldado que antaño siguió la senda de un viajero, imagino que se las apañará bien con esa enorme espada rota. Un viajero que no quiere matarnos. ¡Qué bien! Lo conflicto. ¡Si! ¡No! ¡Interior, adelante! Permite. ¡Abatido! ¡A la izquierda! ¡Matei Geriat! ¡Auta! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de Bifrost! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡No! ¡A la izquierda! ¡Matei! ¿Has visto eso? No sabía que podían hacer algo así Un nuevo enemigo Atento ¿No? Eso es Apropiado Ahí está otra vez Sabrán que venimos No me creo que no haya nadie Se esconden No todos los Vanir son guerreros Como nuestra querida Freya Los que sobrevivieron a la guerra Prefieren esconderse en la selva Y usar la naturaleza como escudo No me creo que no hay nadie Es temburo Cuando lo derribe Atacaremos Bien Vacío ¿Dónde están? Espera Ahí está La caja de La luna Aquí abajo Tiene que ser esta Está claro que es una emboscada Sí Cuidado Lo sabía Ataque de escudo Acá Há caído Há fin ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de Pythroth! ¡Qué pasa, tío, hermano! ¡Auca! ¡Detrás de ti! ¡Ah! 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 ¡Cuidado, detrás de ti! ¡Ah! ¡Esa la he sentido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estamos listos para poner la luna en su sitio? Vale, sí. Eso suena muy raro. ¡Eh! ¡Rápido! ¡Que se escapa! ¡Vamos! ¿Está emboscada? Eso sí que no me lo esperaba. ¡Vifrost! ¡A la derecha! ¡Ha vuelto a alargarse! ¡Rápido! ¡Hay que cruzar! ¡Allí! ¡Allí! ¡Sube por la catarata! ¡Eh! ¡Por la derecha! ¡A la izquierda! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Sigue ahí arriba! ¿Otra emboscada? ¿Otra emboscada? ¿De verdad? ¡A la tercera bala vencida! No son muy listos. Ya, eso es verdad. Oye, ¿se puede saber qué estamos haciendo? Todo esto es casi como lo que vimos en el santuario de Skull y Hattie. Los lobos han vuelto a Vanaheim. Estamos rescatando la luna. Sí, recuerdo la profecía. Así que, ¿no te preocupa? Si todo lo que hacemos ahora ya ocurrió en el santuario Jotnar... No olvides nuestro acuerdo. Las profecías no dictarán lo que hagamos. Ya. Lo principal es ayudar a nuestros aliados. Hermano, no es por aquí. El ladrón ha ido hacia el cielo. Hermano, no es por aquí. ¿Qué es eso? Un guiberno, bestia repugnante. ¡Cuidado! ¡Aquí, Raff! ¡Hágate! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Cratus! ¡A tu...! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Un diberno, bestia repugnante! ¡Cuidado! ¡Resaja el ataque! ¡Auto! ¡Auto! ¡Tengo detrás de ti! ¡Rechaza el ataque! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Intenta agarrarte! ¡Intenta agarrarte! ¡Unta! ¡Unta! ¡Aquí hace frío! ¡Esto es... es de Halheim! ¡Heimdall debió de cogerlo cuando liberé a Garn! ¡Estaba allí, pero no lo sabía! ¡Y ahora luchas para enmendar el daño causado!